Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el italiano Massimo Rivola y bueno, como sabemos Massimo Rivola abandona la Fórmula 1 rumbo al MotoGP y bueno, después de 20 años el dirigente italiano pone fin a una etapa en la que ha pasado por muy diversos puestos en distintos equipos y bueno, como sabemos fue Team Man este hombre aterrizó en la Fórmula 1 en el año 1998 con modestos puestos como en el departamento de marketing de la escudería Minardi ahora Toro Rosso, después fue escalando puestos hasta llegar a convertirse en el Team Manager del equipo de este mismo equipo, Toro Rosso y después dio el salto a Ferrari después se trata de... y este piloto, bueno, este hombre es precisamente Massimo Rivola que ahora decidió poner fin a su etapa en Fórmula 1 y lo asegura su entorno más cercano ahora Rivola pondrá rumbo al MotoGP para dirigir el equipo Aprilia, el fabricante italiano de las dos ruedas y bueno, como yo ya dije, Minardi estuvo en distintos puestos primero relacionado con los patrocinadores y después con el marketing para más tarde pasar a dirigir el equipo de Fainza y más tarde Toro Rosso con el puesto de Team Manager tras su dependencia Red Bull en el año 2006 dio el salto en el equipo el que es de todo italiano, Ferrari ejerciendo de director deportivo durante seis años coincidiendo también con la etapa del español Fernando Alonso y además fue piloto de Superbike y nunca había escondido su pasión por las dos ruedas fue relegado incluso a un puesto diferente con la llegada de un nuevo directivo de Ferrari en 2016 pasando a encargarse de la Ferrari Drivers Academy en la que ha estrenado, en la que ha estado en las tres últimas temporadas siendo con mucho éxito el monegasco Charles Leclerc que ahora que ahora pasará a ser piloto titular de Ferrari para el próximo año y bueno, hay una nueva etapa para este histórico de la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao vamos a ver, vamos a ver puede ser